Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos noticias, tenemos noticias de última hora. Te lo mencioné en el video de ayer, si es que lo viste, te dije que probablemente te traía un video hoy ya con información un poco más certera, ya que Konami hoy en la madrugada del día miércoles, pues, nos puso otra información sobre los periodos de WIC, una pista de lo que se viene para el día jueves después del mantenimiento, en lo cual, pues, podemos más o menos darnos una idea de qué jugadores serían. Pero, pero, no es tan fácil, ya que hay por ahí algunos jugadores que sí, otros que no. La comunidad dice que vienen unos, otros comentan que dice que vienen otros. No es tan fácil por lo que te digo, pero por aquí vamos a ver más o menos algunos renders, algunas predicciones que está comentando la comunidad. Y vamos a comenzar con uno, vamos a empezar con Zapopés, el cual por aquí nos pone algunos, este, algún, bueno, un render, ¿no? Un render de lo que vendría. Por ejemplo, Morphe sería uno de los delanteros de Inglaterra. Tenemos a Luke de Goat, Luke de Jon, el cual también sería un delantero que viene con, este, con Holanda, ¿no? Con Países Bajos. Tenemos a Pepe de Portugal, a Lee Kanin de Corea. Tenemos a Camavinga, que vendría este como lateral, y sería el francés. También tenemos a Pablo Fornals, el cual sería español. Ojo con este, porque aquí es donde se puede más o menos variar el asunto, ¿no? Tenemos a Koundé como francés, raspador de Italia, que también este es uno de los que hay confusión por ahí de que quién es el bueno. Mañan, también tenemos Diogo Jota, y finalmente a Lukaku. Esos son los que supuestamente vendrían, según Zapopés, esa es su predicción. Tenemos un comentario aquí también, por ejemplo, de Christian Terry, el cual le agradezco, el cual nos comenta que el portero sería Mañan. La Croix, como defensa, no vendría a Koundé, por ejemplo. Camavinga se repite, Pepe Asensio, en lugar de Fornals. Ojo, por eso les digo que el español es el que más confuso está también. Por cierto, aquí en el comentario de Zapopés, pues nos puso otros alternos, ¿no? Que podrían venir. Saka, en lugar de Morphy. Xavi Simon, en lugar de Luke de Jong. Openda, en lugar de Lukaku. Y Verdi, en lugar de Raspadori. Como les digo, no está del todo claro. Nos podemos dar idea de algunos jugadores que sí pueden venir, pero la verdad es que sí está un poco confuso en esta semana. Aquí tenemos otra predicción de eFootballTrivy, de quiénes serían esos jugadores. Y vemos que aquí varía un poquito, ¿ok? Aquí varía un poco. Tenemos a Badé como central francés. Tenemos a Lecomte como portero francés, en lugar de Mañan. Morphy se sigue manteniendo. Linkam, In, en el caso del coreano, Luke de Goa. Danilo Pereira aparece por primera vez como central. Kalulu también aparece por primera vez. Lo he visto por ahí a ese Kalulu, que podría ser una posibilidad. Lukaku, Raspadori aparece ahora. Ferran Torres, perdón, en lugar de Ascensio, en lugar del otro Sunset, en lugar de Fornals. Y Diego Jota, en lugar de Leao. Pues esta es la predicción de eFootballTrivy, chicos. Lo puedes ir a seguir a su Twitter. Y agradecerle por las predicciones y los diseños que hace. Pues ya veremos, chicos. Aquí un poco de variación. Por ejemplo, Mañan, Xavi Simon, Openda. Y en este caso, un portero más como Zamba. Esas serían las predicciones de eFootballTrivy. Por ejemplo, en el tweet de eFootballHub. Pues la comunidad está haciendo comentarios, ¿no? Al respecto. A veces parecido, similares. A veces varía un poco. Por ejemplo, en los defensas hay confusión. Aquí pone a Pepe o a Rubén Neves. Aunque Rubén Neves, según yo, no es defensa. Así que no le veo un poco de sentido por ese lado. Gibbs White no es delantero. Así que por ahí lo descartamos. Me quedo más con lo de Morphe. Jacob Morphe. Aquí también, mira lo que les decía. Openda en lugar de Lukaku. O sea, hay una confusión ahí de qué jugadores serían, chicos. El caso es que, pues, hay que esperarnos, ¿no? Nos esperamos después del mantenimiento. Recuerda que vamos a estar en vivo. Vamos a aprender unas tres horas, dos horas y media, tres horas después del mantenimiento. Y nos vamos a quedar hasta que termine el día jueves en la madrugada. Durará aproximadamente seis horas. La semana pasada duró cuatro horas. Puede ser que hoy dure también menos de seis horas. O puede ser que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Konami también dio algunos avisos que ahorita vamos a pasar a verlos. Y antes de ver los avisos, como te mencioné, tenemos que hablar de los épicos y los big time que podrían salir. Como se viene el evento de la Liga Italiana, te lo mencioné en el video anterior. Y ya sabemos que se viene el de la Liga Española. La próxima semana, pues, la Roma es un candidato. Tenemos al Inter también, que es candidato. Y al otro candidato que tiene más probabilidad de venir esta semana serían los del Milan. No se sabe todavía a ciencia cierta si es que va a venir o no va a venir. Pero yo le doy más probabilidad de que venga este Maldini acompañado con Donadoni. Y aparte falta otro que no sabemos si va a ser Pirlo. La próxima semana se viene evento de la Liga Española. Por lo tanto, existe una probabilidad de que se venga Ronaldinho acompañado con Kluber y Belletti. Pero no está confirmado, ¿ok? Todavía no se sabe. Porque recordemos que actualizaciones anteriores se agregaron nuevos jugadores a la base de datos. Tenemos jugadores aquí del Arsenal, del Barcelona y a Scholes con el Manchester United. Por lo tanto, también, si se viene el evento de la Liga Española, pues, podrían agregar a Romario, Edmilson o Saviola. Pero, chicos, simplemente es una predicción. Todavía no tenemos información. Nada, nada segura. Y ahora sí, vámonos con las notificaciones, con los avisos que dio Konami dentro del juego. Y que están también en la página oficial de eFootball. Pues, aquí nos avisaban que se van de vacaciones el día 28 hasta el día 7 de mayo. Ya no regresan. Si tú tienes alguna consulta, como por ejemplo, alguna recarga que no te llegaron las monedas. O, por ejemplo, te suspendieron tu cuenta. O tienes algún problema para iniciar sesión, etcétera, etcétera. Te pusiste en contacto con ellos. Pues, te van a contestar, pero no tan rápido. Si duraban tres días, van a durar a lo mejor una semana o dos semanas sin contestarte. Eso para que lo tomes en cuenta. Y el otro aviso muy importante nos dice que, pues, dice aviso de actualidad, actualizaciones en vivo, perdón. Es del día 4 de abril hasta el día 10 de abril. Pues, no está previsto ninguna actualización en vivo para el periodo mostrado a continuación. O sea, nos da la fechecita ahí esta semanita que se van a ir los señores de vacaciones porque es festivo en Japón. Dice, por consiguiente, la forma física de todos los jugadores se determinará en función de la valoración de actualización en vivo que se le aplique durante la actualización de esta semana. O sea, digamos que va a haber letras. Si viene en buena letra, no sé, en BAPE, va a venir en letra A el día jueves después del mantenimiento. Esa misma letra A se va a mantener hasta la siguiente semana debido a que no va a haber un cambio. Se van a mantener tal cual. No van a permanecer todos en letra C la próxima semana, sino que van a seguir teniendo la misma. Aunque en BAPE, Messi, no sé, Rashford, lo que sea, le saquen tarjeta roja, no sé, falle un penal, haga lo que le dé la gana, hermano. O sea, incluso si no juega, si en BAPE no juega, pues va a seguir teniendo letra A. ¿Por qué? Porque va a mantener la que le apliquen este día jueves. Para mí esa es una buena noticia, aunque si la ves de otra forma, tal vez, tal vez no. Bueno, por ejemplo, te pongo ahí. Normalmente cuando no hay actualizaciones en vivo de las formas físicas, condiciones físicas, pues todos se ponen en letra C. Ahora, si tu jugador estaba en letra D este día jueves, pues va a seguir estando en letra D la próxima semana. Por eso te digo, puede ser buena o mala noticia, todo depende. ¿Qué prefieres? ¿Que tu jugador esté en letra D dos semanas o que todos estén en letra C? No sé. Ahí déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y pues nada chicos, hasta aquí toda la información. De momento, ya sabes, vamos a estar en directo dos horas y media, tres horas hoy, cuando empiece el mantenimiento. Vamos a estar ahí y vamos a estar esperando las novedades para el día jueves en la madrugada. Recuerda, el mantenimiento dura aproximadamente seis horas oficialmente. Puede durar menos, no se sabe. Ya veremos, estaremos ahí al pendiente con toda la información que se esté filtrando. No olvides dejar tu like, suscríbete, activar las notificaciones y nos vemos a la próxima en un nuevo video. Hasta luego. Bye, bye, bye.